Tenemos una entrevista muy interesante, nos ha visitado y ha estado con nosotros y hemos podido hablar con él con Juanjo Ramón, portavoz de la plataforma de Afectados por la Hipoteca tras lo ocurrido la pasada semana en Barcelona cuando una persona que iba a ser desahuciada por el banco se suicidaba y acababa con su huida, una tragedia sin duda que ha aparecido poco en los medios para mi gusto y que habla mucho de la situación que estamos viviendo. Así que con Juanjo Ramón vamos con esa entrevista, vamos a hablar y vamos a analizar todo lo que ha ocurrido en esta relación y toda la situación que denuncia la paz. Bueno, pues hoy en Jaque Mate estamos con Juanjo Ramón, que es miembro, que es portavoz de la plataforma de Afectados de la Hipoteca. Este tema está de especial actualidad tras lo ocurrido la semana pasada con el suicidio de una persona cuando justo iba a ser desahuciada de su propia casa, eso ocurrió en Barcelona, así que es un tema de estricta actualidad. ¿Qué tal, cómo está? Bien, hola, buenos días. Bien, bien, muy indignado por el tema este que acabas de comentar del lunes en Barcelona. Pues si le parece podemos empezar comentando precisamente ese tema. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? Pues lo que ocurrió, pues como en todas estas cosas siempre hay cierta opacidad en lo que se cuenta y lo que se explica, pero lo que pasa es que este hombre se había quedado sin trabajo hacía cosas de 18 meses, si no recuerdo mal, se había quedado luego ya sin el paro, sin prestaciones, estaba sin ingresos, la propiedad obviamente pues quería cobrar y estaba por ver si se podía parar ese desastre con el decreto actual que supuestamente hace de moratoria para los casos de vulnerabilidad extrema y sobre todo si hay un informe de servicios sociales que demuestren esa vulnerabilidad. Y bueno, el informe estaba, pero el juez pues reinterpretó que no había suficientes pruebas en ese informe que demostrará la situación del pobre segundo y bueno, decidió tirar para adelante con el lunes de desahucio y acabó como acabó. Es una muestra bastante clara de que el decreto este que ya llevamos desde la PAC denunciando desde el principio que es insuficiente en forma, en fondo y en tiempo y que habría que mejorarlo y habría que ampliarlo y habría que hacer muchas modificaciones, entre ellas sobre todo consideramos que si tiene que haber un trabajo de profesionales de servicios sociales que demuestran la vulnerabilidad de las familias ante un desahucio, el juez no debería tener la potestad de luego hacer esa segunda criba y decidir por su cuenta en riesgo si el informe es válido o no es válido. Pues se supone que es válido, porque no lo ha hecho cualquiera, no ha hecho servicios sociales, por tanto para nosotros esto ya es un error gravísimo que se pueda dar este tipo de reinterpretaciones. ¿Y este es un hecho aislado? ¿Estas reinterpretaciones son un hecho aislado o ya han pasado más veces? No, no es un hecho aislado, es el hecho que por como acabó la desgracia que acabó, pues quizá ha abierto la caja de Pandora, pero no es un caso aislado, nos lo estamos encontrando mucho y por eso de ahí que denunciemos tanto, porque a fin de cuentas está bien que salgan medidas, más o menos avances sociales, unos con mayor cobertura o mejor o peor, pero realmente las que vemos la realidad de los efectos de estas cosas, pues somos los movimientos sociales, estamos cada día al lado de las familias en estas situaciones y vemos realmente lo que cuesta conseguir esa moratoria, vemos las reinterpretaciones como la que comentaba, vemos a veces también cierta negativa incluso por parte de algunos abogados de oficio, y vemos muchas cosas que se podrían evitar si las medidas fueran lo completas que deberían ser. También me acompaña en esta entrevista mi compañero Antonio. Antonio, tuya es la siguiente pregunta. Muy buena, precisamente sobre ese tema de las familias vulnerables quería preguntar, y es que en el pasado noviembre el que era vicepresidente Pablo Iglesias dijo que el gobierno iba a prohibir todos los desahucios de personas vulnerables. ¿Hasta qué punto se está cumpliendo este anuncio? Pues no se está cumpliendo, la realidad es que no se está cumpliendo, también lo comentó Pablo Iglesias, también lo comentó Ábalos, afirmando rotundamente que no había desahucios, que ya habían hecho esa prohibición. Bueno, sí que hay cierta prohibición, pero no se puede afirmar que están todos los desahucios suspendidos, porque no es cierto. Primero, que no todo el mundo se puede acoger, una gran mayoría, y a la última ampliación eso se mejoró, pero en un principio solo te podías, cuando hacían esas afirmaciones a esta moratoria solo te podías acoger, si demostrabas directamente que tu situación de vulnerabilidad era, tenía por motivos de ERTE vinculados a la COVID, y si no eran motivos vinculados a la pandemia, toda la vulnerabilidad previa a marzo del 2020, que era muchísima, y sigue siendo muchísima, todos esos perfiles no entraban en la moratoria. Por tanto, ya no podían hacer esas afirmaciones tan rotundas porque eran falsas. Y luego, si solo cubre desahucios de alquiler o una parte de ocupaciones, pues no cubre los desahucios por hipoteca. Por lo cual, que han subido, en el último informe del Consejo General del Poder Judicial que salió la semana pasada, pues había un aumento preocupante, tanto de nuevas ejecuciones hipotecarias, como de la vuelta de desahucios por hipoteca. Porque eso no está recogido en esta moratoria. Por tanto, la afirmación de que los desahucios están suspendidos es totalmente novia. Y en este sentido, ¿ustedes se sienten decepcionados, por decirlo así, con el gobierno de España? Sí, desde siempre. La decepción es desde el momento en que se creó la paz, hace 12 años, ya fue por decepción. Ya han pasado 12 años y algo tenemos creados que de momento, que gobierne quien gobierne, la decepción no cambia. Sí que podemos ver a lo mejor actualmente un cierto cambio de intenciones, o por lo menos a nivel de discurso. Pero de momento, efectividad, no estamos viendo. Sí que es un avance esta moratoria, a pesar de todas sus carencias, es la primera vez que por lo menos se está haciendo algo para, si no acabar con los desahucios, por lo menos frenarlos. Pero ya es un avance, pero es un avance chiquito. Necesitamos mucho más para decir, no, no, ya no estamos decepcionadas, estamos contentas. Creo que eso va a tardar si es que llega algún día. ¿Y creen que si cambia el gobierno, cambia el color de gobierno, esta moratoria se puede revertir? ¿Todo esto que ustedes dicen que es un primer avance se puede revertir? ¿Revertir en el sentido de volver para atrás? Sí. Eso siempre está ahí, una muestra clara de si cambia el color del gobierno, si interpreto que sería un cambio de gobierno, dejar este gobierno supuestamente progresista y de izquierda, si volviesemos a pasar a un gobierno de derechas, si estos avances no quedan ya muy, muy, muy bien ligados, se quedarán en nada. Porque la experiencia también nos lo demuestra. Estamos viendo constantemente cómo a nivel autonómico van saliendo leyes mucho más garantistas que las leyes que tenemos a nivel estatal. Y se está haciendo así, en parte, porque siempre que, por lo menos en la experiencia de la paz, siempre que hemos intentado presentar una ley, una ILP o cualquier medida de mejora en el Congreso, siempre nos dicen que las competencias de vivienda las llevan las comunidades autónomas. Bueno, pues ahí es que cuando empezamos como cambio de estrategia, pero olvidar los cambios estatales, pues vamos a atacar a las comunidades autónomas y vamos a conseguir ahí avances. Y se han conseguido avances, pero cada avance que se hace en una comunidad autónoma, luego llega el gobierno del PP y, sobre todo, ahora mismo en Murcia, que está gobernando el PP Ciudadano de Vox, o la Comunidad de Madrid, o la propia Andalucía, que también está gobernando la derecha esos avances, o no avanzan, o lo que hacen es poner las famosas suspensiones al Tribunal Supremio, como por anticonstitucionales, el hecho de que se está defendiendo el derecho a la vivienda. Y luego llega el Tribunal Constitucional y acaba suspendiendo esas leyes. Como estamos ahora también en el tema de la regulación de presión en Cataluña, o como pasó en su momento con la ILP de Murcia, la Ley Valenciana, la 24 de 2015, el decreto también se sostenió a principios de este año. Esto, no sé si te estoy contestando a la pregunta, pero... Sí, sí. Vale, o sea, porque tenemos ahí todas las pruebas de que si la izquierda o la supuesta izquierda pueda tener cierta voluntad, aunque no acabe de ser la efectiva, la derecha de voluntad no tiene ninguna, más que seguir protegiendo exclusivamente el poder financiero, la banca, los fondos buitres y el derecho a la propiedad de alguna. Antonio. Hace apenas 10 días afirmabais en un comunicado que lo peor está por venir. ¿A qué nos estamos enfrentando? Sí, esta afirmación la hacemos porque, como comentaba hace un momento, todos los desahucios que hemos estado viendo durante el 2020 y durante la pandemia, que sí que es verdad que de marzo a junio no hubo desahucios, pero no había actividad judicial. Pero luego, en junio, reabrieron los juzgados y los desahucios que siguieron habiendo. No en tanta cantidad, porque la moratoria esta más o menos va frenando lo peor. Pero todos esos desahucios que hemos estado viendo hasta ahora, en el último año y pico, eran de esas familias vulnerables que no estaban protegidas por el decreto actual. Los efectos de la crisis sanitaria, esta nueva crisis económica que está ahí y es palpable y, bueno, volvemos a estar en tasas de paro enormes, no hace falta tener su cuenta y todo eso, es ahora cuando se va a empezar a ver en desahucios los efectos de esta crisis sanitaria por la pandemia. Aún no lo hemos visto. Hemos visto un poquito ya, porque este último informe que comentaba sobre desahucios, si el primer trimestre del 2020 que no había ningún tipo de protección acaba con menos desahucios que el primer trimestre del 2020 que hay una milla de protecciones como es la moratoria, esto ya es una muestra clara en números de que lo peor está por venir. Porque están lo más protegidas que hace un año, está habiendo más desahucios ahora que hace un año y eso ya es porque ya se están empezando a ver los efectos de estas nuevas familias que son vulnerables que ahora no lo verán. Entonces, esto va a ir creciendo. Si no se ponen medidas y se tienen que poner ya, esto irá creciendo y que digamos que lo peor está por venir. ¿Y creen que esta nueva crisis va a ser peor que la que hubo hace unos años, en el momento de mayor presencia de los desahucios, de mayor visibilidad de los desahucios? ¿Creen que va a ser peor todavía? Puede llegar a ser peor en el tema que estamos hablando porque cuando estalló la crisis del 2008 y hubo todo ese estallido de los desahucios y esto cuando fueron más visibles. Y no porque hubiesen muchos más, que había muchísimos, sino porque, bueno, hubo... Había un contexto social que a lo mejor facilitó que fuera más visibles, era como más nuevo y luego pues parece como que se normalizó el que hubiese desahucios y se dejó hablar tanto de ellos. Pero las cifras, si miráis la evolución del 2013, que es cuando empiezan a haber cifras oficiales ahora, no han variado tanto. La línea es bastante recta. Entonces, hablabas y estamos hablando que en ese contexto solo afecta, la crisis solo afectó a las ejecuciones hipotecarias y toda esa parte de hipotecas, porque la gente no podía pagar la hipoteca, el banco se quedaba los pisos, dejaban las deudas y eso era el 35% de la problemática. Actualmente, el 70% de los desahucios ya van producidos por el pago de alquiler y el problema hipotecario no se ha solucionado. Porque seguimos sin ningún tipo de medida que realmente evite lo que pasó en el 2008 y ya está volviendo. Obviamente, los efectos de esta nueva crisis o de vivienda van a ser mucho peores, porque van a afectar ya no solo a la parte hipotecaria, van a afectar también a la parte de alquiler. Y eso ya está pasando. Entonces, será mucho más el aspecto social que se verá afectada por este problema, a menos que empecemos a bajar los precios de la vivienda, empecemos a regular los precios, empecemos a dar respuesta a la gente que se queda en la calle sin ningún tipo de solución, pongamos ya medidas para que los bancos no sigan ejecutando y sigan produciendo desahucios por hipoteca. Por eso no hacemos eso y esperamos que esta ley que el gobierno está trabajando desde hace un año, ya sea que sea primera suya, ya sea la... O sea, no sé si el miércoles hicimos una rueda de... A ver, ¿por qué hemos perdido el sonido? A ver. ...sambadito en otras organizaciones sociales que ahora mismo estamos trabajando también. O bien, si elegís de la nuestra, o bien la nuestra sirva para empujar a la que están haciendo ellos y cambiar un poquito la de nuestra. Porque si esta ley no sabe cómo tendría que ser, obviamente todos los aspectos van a ser devastadores. Antonio. Y también la otra parte que, digamos, ha sido las movilizaciones que se otobó en aquellos años, ¿no? Entre 2010 y 2014. Ahora mismo, ¿crees que existe el mismo movimiento en la sociedad? Que estamos quizás, aceptamos más este nuevo cambio en cuanto a lo que se viene a las leyes hipotecarias. ¿Cómo ves de carácter futuro tan incierto la movilización de la gente? Un poco la sensación que tenemos es que la gente ahora necesita volver a tener esa... Como que están más flojas las movilizaciones. Está viendo movilizaciones, porque la está viendo de muchos colores, no solo de vivienda. O no son tan multitudinarias como antes. O falta todavía el acabar de despertar. Yo creo que la gente que aún estábamos allí, aún recordamos lo que pasó. Y algunas nos seguimos sufriendo. Seguimos estando ahí empujando. Pero toda esta nueva sociedad más, no sé, no más joven, porque la joventud sí que cada vez está más concienciada. Pero esa clase media que todavía no es el artículo anterior que hiciste y ahora aún no está asimilando lo que le está pasando, porque es verdad que esa parte de asimilación... O sea, para llegar a la movilización te les ha pasado todo un proceso. Y ahora creo que estamos en un pequeño parón, así un poco de letargo diría, porque la gente aún no es consciente de la situación y falta ese empuje para volver a movilizarse tanto y tan multitudinariamente como en esa época. Y debería pasar, de hecho tendría que pasar y no tardar mucho. Porque también es la manera de, si la gente reacciona, pues es la única manera que los de arriba se muevan. Pero creo que todavía no... Va a faltar todavía un tiempo, no sé cuánto, para llegar al nivel de potencia de principios de la década pasada. Pero tiene que pasar. Tiene que pasar, porque si no, realmente no va a costar que la... Reverte la situación. Y yo creo que la diferencia con ese momento es que ahora tienen una alcaldesa que estuvo en la plataforma, que estuvo al frente o estuvo trabajando en la plataforma, como es Ada Colau. ¿Cómo sienten que ha sido la gestión de ella, que conoce bien los planteamientos de la paz en el Ayuntamiento de Barcelona, sobre este tema de la vivienda? A ver, el tema de Colau, que sí que es una que tampoco nos gusta tocar mucho, en el sentido de, bueno, ella tuvo su momento, ¿no? Se eligió otra vía y otras nos quedamos y seguimos aquí. Llevamos mucho más años de los que pudiese estar ella. Pero bueno, la sensación un poco es entre... En movimiento hay gente que siente pueblamente traición por el hecho de que compañeras, ya no solo Colau, ¿no? Tenemos muchas más que hayan decidido pegar el salto a la política, a las cuales siempre se les va a exigir mucho más lo que se supone, que vienen de donde vienen, conocen mucho mejor la problemática y si en su momento la gente apuesta para ellos y consiguen ir a, por ejemplo, a la alcaldía, es para que hagan realmente lo que desde la calle se supone que no pueden y desde dentro tienen más margen. Siempre se les va a exigir lo mismo o más por el hecho de venir de donde vienen y las gestiones siempre van a ser insuficientes también. Hasta que no se solucione realmente la problemática, la gestión nunca va a ser suficiente. Antonio. Y también en los últimos años han surgido muchas empresas que dicen que tratan el tema de la desocupación. ¿Hasta dónde llega este problema con los desocupas y cómo se combate desde movimientos sociales como el vuestro? El problema con los desocupas, aparte de decir que obviamente sus prácticas y su modus operandi es totalmente ilegal, porque es tan ilegal lo que hacen ellos es como lo que podamos hacer nosotros, de ponernos en la puerta de gritar que lo hagan. Pero bueno, también hay toda esta campaña orquestada también por el sector más neoliberal, fascista, también los fondos inmobiliarios, todo lo que hay detrás de este fenómeno desocupas, es preocupante y es como el contraataque de toda esta gente que está intentando seguir en su estatus. ¿Cómo lo combatimos? Pues cuando los enteramos o vemos que hay posibilidades de que estén desocupas, intentamos ser muchas más. Y intentar que, bueno, que si se presentan cuatro o cinco matones de estos, si se encuentran con 200 personas en la puerta, por muy hormonados que estén, obviamente no van a poder hacer su trabajo. Es la única manera que tenemos para contrarrestarlo. Y también sobre, estoy ya saliendo en un poco del tema que estábamos hablando, pero también sobre una de las noticias de la semana, que es la regulación de los precios de alquiler de las viviendas. ¿Qué opinión tienen al respecto de este, bueno, parece que acuerdo entre los dos partidos del gobierno para regular los precios de los alquileres? Bueno, el tema de la regulación de los alquileres es que realmente también ha sido un poco sensación de fraude en el sentido de que PSOE y Podemos, que hicieron la coalición, ha sido como su caballo de batalla a nivel de relato hacia esta legislatura. Nosotros siempre hemos dicho que es importantísimo regular los alquileres, pero también es importantísimo todo lo demás que también estamos pidiendo. Pero bueno, entonces no puedes tener ese caballo de batalla en un gobierno estatal y que por el camino se consiga una regulación de alquileres autonómica como es la catalana, a la cual el PSC ya no votó a favor, se abstuvo, que ahora, una vez más, el PP quiera suspender esta medida y el PSOE acepte el mero hecho de que el hecho de que si el PP dice que es anticonstitucional, tienen que respetar eso y llevarlo igualmente al tribunal. Es ilógico, no puedes estar queriendo regular los precios a nivel estatal y al mismo tiempo no querer que se regulen a nivel autonómico. Al pacto que ha llegado esta semana en el último Consejo de Ministros del martes, el momento de no lo vamos a parar, pero vamos a dejar que pase un poquito más el tiempo para hacer ellos la ley estatal, vale, pues está, vale. Lo podemos comprar, mejor o peor, pero volviendo a lo que he dicho al principio, si las competencias de vivienda son autonómicas y es a lo que se han cerrado siempre, para no ser leyes estatales, ya sea para regular los precios, ya sea para acabar con los desastres, obviamente desde el gobierno central tiene que haber una serie de medidas que fuercen a que las medidas autonómicas prosperen y que si hay avances y nuevas leyes, como en este caso la regulación de precios, lo que tiene que hacer es el gobierno estatal no suspenderlas, es blindarlas, para que no se puedan suspender a nivel autonómico. Tienen que garantizar que eso sea efectivo en todas las comunidades autónomas, no lo que está pasando ahora mismo, con el discurso de, no, es injusto que en Cataluña haya esto y en el resto no, por lo tanto como es injusto y la constitución no en realidad, todas somos iguales, pues vamos a suspender las leyes catalanas, y qué tal si lo hacemos al revés, en lugar de suspender las autonómicas, ampliémoslas y extendámoslas a todo el Estado, y entonces ahí sí que seremos todas más felices y contentas y seremos todas más iguales. Es una retórica apendresa la que están usando. De momento vamos a ver qué pasa con la catalana y esperemos que se haga efectiva la que estamos prometiendo desde hace ya tanto tiempo. Pero bueno, de momento son pactos políticos y también les va muy bien. Una frase que utilizo bastante es que quizá tendrían que dejar de hacer política con la vivienda y centrarse más en hacer realidad las políticas de vivienda que nos hacen falta. Porque las están usando demasiado vivienda para utilizarla para intereses políticos. Antonio, una última pregunta. Bueno, ya pues para terminar, si alguna persona que está escuchando este programa de repente cree que debe colaborar con la PAC, ¿cómo puede hacerlo? Para poder colaborar con la PAC, ya sea porque tienes un problema y necesitas ayuda, ya sea porque realmente puedes colaborar en algo y siempre nos van a hacer falta, ahí tenemos la web, acercados por laipoteca.com y ahí una de las primeras cosas que se ve es la pestaña contacta con nosotras y ahí sale un listado de todas las PAC que hay por todo el estado, por sus correos, sus teléfonos, sus redes sociales y bueno, pues es cuestión de ir a la web general, buscarla para que te pille más cerca y acercarte en los días de asamblea y empezar ya pues ya sea a nivel afectado, ya sea a nivel colaborador, activista y tal, pues el método es ese, buscar la hora de asamblea, acercarse, no hace falta cita previa, no hace falta nada más, simplemente ir y empezar a hablar, participar de la asamblea y de hecho, a raíz del desahucio de este lunes, un mensaje que también queremos dejar en todos lados cuando tenemos ocasiones como la de hoy, de que no podemos permitir que la gente se quite la vida por esa sensación de desesperación y soledad tanto un problema como este, porque este hombre si hubiese estado en la PAC o cualquier otro colectivo de vivienda porque no somos muchas, esos hombres no se hubiese tirado por la ventana seguro, porque solo con la fuerza, el cariño, el apoyo mutuo que hay en estos espacios y el hecho de que no hubiese estado solo el día del desahucio, seguiría vivo, entonces queremos también pedir que la gente, a la que vea que tiene un problema o incluso que preveas que lo puedas tener, porque a veces esperamos demasiado que se acerquen a las asambleas de la PAC o si no hay PAC en tu población para un sindicato de inquilinas o cualquier oficina de barrio que se acerquen y que busquen ese apoyo colectivo para poder seguir sobreviviendo, porque mientras la falta de valentía política está quitando vidas, la fuerza de la gente la hace pasar más. Pues nos quedamos con esa frase, Juanjo Ramón, portavoz de la plataforma de Afectados por la Hipoteca, muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte en todas sus reivindicaciones. Muchas gracias a vosotros por darnos voz.